Me va a matar, me va a matar, me va a matar, mierda es lo que no quería Baja, 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 me va a aplastar ese estúpido ¿A dónde estúpido? ¿Qué dijiste? Ya me chingué Me mató, güey, pero yo también lo maté, eso, ya mínimo, maté al conductor Ya lo extrañaban, ya lo querían, lo pedían a gritos, lo necesitaban en su vida Le rogaban a Diosito, lo pidieron de Navidad y Santa les dijo aguántate al Día de Reyes Pero está aquí, de retorno el día de hoy con ustedes GTA IV ¡Hola! ¡Así es, amigos! Estamos en una partida más de Grand Theft Auto Online Mira nada más, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción ¿Qué está haciendo aquí, señor? Levántese, por favor, levántese ¿Por qué no se levanta? Si pesa más que un pollo, ¿qué, señor? Dígame Si pesa más que un pollo, ¿qué? No sabe Ah, se hace el muerto A ver, a ver, si se para Ah, ¿no se paró? No, 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 eh, ¿a dónde va? Ah, ey, 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 ey Otro cabrón Puro Eh, 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 eh ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Vámonos Ah, sí, amigos, estamos en un episodio más de Hijo de su Fin Sí, 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 sí ¿Dónde lo vi venir? Ok, admitir, hail Acabas de firmar tu sentencia de muerte Perrillo Acabas de firmar Eso que... ¡Eh, voy, ya voy, camaradas! Dígame que son amigos Fuck, fuck, ya voy, ya voy, ya voy Ey, quiero subir, quiero subir Vámonos Vámonos a conquistar barrios Aquí en Liberty City ¿Cómo, hijos? No, a ver, a ver ¿Qué pedo aquí? Buenas noches El admitting hail Sé que está cagando palo nada más, perros Yeah, yeah Con potato head Cabeza de... Ay, cabrón Tienen chingo de lagos Soy yo Eh, maneja bien, perrillo Amigos, estamos en un episodio más Como les digo de GTA 4 LAN Ya lo extrañaban Yo sé que lo necesitaban Pero ¿por qué no lo había subido, perrillo? Porque lo mejor tiene que esperar Así es, bebés No puedo llenar el canal de lo mejorcito que tenemos Que es esta bonita serie Preciosa Hermosa De mamá Así que les traje, pues, San André Les traje juegos de Xbox One Pero yo sé que ustedes Quieren GTA 4 LAN Y aquí estamos, bebés Aquí estamos Y tenemos varias cosas que hacer La verdad, no tenemos nada que hacer Más que pendejear En el modo en línea Que es lo mejor que a ustedes les gusta, ¿no? Las pendejadas que Que se arman aquí A ver, cabrón ¿A qué hora vamos a matar a alguien o qué? ¿A dónde me dijeron una granada? En ese momento Fergio supo Lo que es el verdadero terror Y aquí fue donde Se agarraron a putazos ¡Los cabrones! Fergio los traicionó Y así se quedó con el coche Lo siento, bebés Tenía que pasar Ustedes ahorita se vinieron a firmar Su sentencia de muerte Muy bien ¡Ahora! Lo siento, me Así tenía que pasar Porque Fíjense que hay muchos jugadores En línea Y nadie me hace caso Quiero jugar una partida De policías y ladrones Para Porque me encanta A mí policías y ladrones Me recontra Encanta Pero nadie me hace caso Partida de muerte Encarga de la mafia Robo por coches Policías y ladrones Ok A ver Siguiente partida ¡Ay! Estoy chocándola más Partida de muerte Fergio sugiere Una partida de muerte Porque YOLO Crayolo Hijo de su pinche Aquí está el rosita Y aquí está el azul ¡Brandon Alexis! Sugiere una partida ¡Es aquí está Brandon Alexis! Este güey es camarada Este güey es su Por lo que tengo entendido A ver cabronazo Ven por mí ¿Dónde dejó el helicóptero el güey? ¡Ya es licenciado el güey! Aquí estoy Baja, baja, baja Perrillo Baja, baja Eso Ok Gracias por el helicóptero Espero no se rompa Para atrás, para atrás, para atrás ¡Ah! ¡Potato Head vino por la venganza! Rápido Rápido Brandon Alexis ¡Sube! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Potato Head! ¡Me ha partido la mouse! Lo siento Es que yo lo traicioné primero Lo tenía que pasar O sea Era lo de abogado que tenía que pasar ¡Esto no se queda! ¡Ah! ¡Quiero ese cuchi! ¡No mames! ¡Espera señor! ¡Aguante! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Corre, corre! ¡Si lo alcanza! ¡El bato está burlando de mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Si lo alcanza! ¡Si lo alcanza! ¡Si lo alcanza! ¡Si lo alcanza! ¡Corre! ¡Rum, bitch! ¡Rum, rum! ¡No la aceleres, maldito perro! ¡Corro, güey! ¡Me está en rojo! ¡Yes! ¡Alabadas sean las leyes de tránsito! ¡Señora! ¡Ah, no, señor! ¡Bájense, por favor! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Vamos con Brandon Alexis! ¿Dónde está Brandon Alexis? A ver, sí, por aquí. ¡Gee, ye, ye! ¡Habrando a Alexis! ¡Where are you? Creo que está por acá. Está con Botato Head, güey. Brandon Alexis, ¿eh? Aquí está el cafecito. ¿Eso, güey, lo matamos? Ni me acuerdo. Elmer Foods dejó la partida. ¿Por qué haces eso, Elmer Foods? Ok, ya alguien me está siguiendo. ¡Ah! ¡Súbete, Brandon! ¡Súbete, Brandon! ¡Ah! ¡Pay, cabrón! ¿Los blasté? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, me acelero cuando esté contigo! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, no, no, no! ¡Fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Ya vale, madre! ¡Ya vale, madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Tenlos dando vueltas! ¡Tenlos dando vueltas! ¡Hijo de su perra! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Mierda! ¡Lo que no quería! ¡Baja, baja, baja! ¡Oh, vas! ¡Me va a aplastar ese estúpido! ¡A dónde, estúpido! ¿Qué dijiste? ¡Ya me chingué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me mató, güey! Pero yo también lo maté. ¡Eso! ¡Ya mínimo! Maté al conductor. ¡Eh! No sé qué. Nos vamos a quedar... Sin nada, los perros. ¿Ah, cabrón? ¿Y qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Juan123XDD! Te complicaste con tu nombre y decidiste matarme, perro. No, desgraciado. Acabas de... No, no, no. Esto no se queda así. ¡Nintendo! Radio Frontera te presentará... Noticias del Mundo Gamer, Retro Games y mucho, mucho más. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Escucha a Fertigerina en Players. ¡Vámonos! Necesitamos ir por Brandon, güey. Brandon es nuestro camarada. Ah, hecho aquí está Brandon, hielo. ¡Súbete, mi querido Brandon! ¡Vamos a ir por un pinche! ¡Maldito helicóptero chingón! ¡Súbete, perro! ¡Súbete, desgraciado! ¡Vámonos! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Viene el potato head! ¡Fuck, fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Shit, shit the fuck! Miércoles, güey. ¿Por qué nos siguen? ¿Qué le hicimos nosotros? No hacemos más que amarlos. ¡Corre! Ahí viene el Rosita. Hay que escapar al Rosita. ¿Cómo escapamos al Rosita? Eso solo. Dios lo sabe, my friend. ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Ah! Ok, creo que ya escapamos. Muy bien. Acá está el azulito. Vamos a partir a su Mouser. Vamos a reclutarlo, más bien. ¡Ah, cabrón! Yo quería que lo reclutaras, pero bueno, le vas a disparar. ¡Ay, cabrón, llegamos, cabrones! ¡Pare, espare, espare! ¡Ah! ¡Fuck, fuck! ¡Vámonos de Alderney! Yo me voy de Alderney, siria. ¡La shit! ¿A dónde vamos? ¿Qué chingado es esto? Este coche... Ah, ok, ya me acuerdo dónde es. Este coche no da pa' más. Va bien lento. Está shit. ¡Corre! Ok, vamos a saltar. A ver si nos siguen. Quiero creer que sí se puede saltar. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está. Ahí viene. ¡Vámonos, mi querido Brandon Alexis! ¡A la shit! ¡Ay, cabrón! No salió muy bien el salto. Excelente. Nos hemos quedado aquí arriba. ¡Fuck! ¡Cuidado! ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Me cayó encima el estúpido! ¡Bájate, Syndicate! ¡Está rodeado, perro! ¡Listo! Uno menos. Al tiro con el pinche Potato Head. Está aquí abajo, mi querido Brandon. ¡Párteles, Mauser! ¡Se fue! Al tiro, mi querido Brandon. Necesito buscar una forma de bajar prácticamente de aquí. ¿Y si empujo el carro hasta allá? Ok, voy a empujar el carro. A ver si puedo. No creo. Aquí Fairkut sintió lo que es el verdadero terror. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! No, güey. No pasa nada. Miércoles por la noche. ¿Cómo bajamos de aquí y me quedo Brandon? ¿Cómo? ¿A dónde, mi perro? Ay, se quedó atorado el perro. ¿Se quedó atorado él o me quedé atorado yo? A ver. Si Brandon sigue subiendo es que yo me quedé atorado. No, Brandon ya está arriba. Ah, me abandonó. Se fue. Ok, vamos a invitarlo. Amigos. Ah, cabrón. Según esto ya está adentro. Caimba, ve out. Creo que ya no puedo invitar porque está en la partida. Creo que sí está porque está en la partida. Y aquí fue donde Ferquio decidió no vivir más. Ni modo, Ferquio. Tenía que pasar. No, el potas de Hell sí se quedó atorado, ¿eh? ¿O soy yo el que tengo lag? No creo que sea yo el que tenga lag. La verdad no creo que sea yo, pero bueno. A ver qué pasa, bebés. Esta guerra en Alderney se pone cada vez más caliente. La plaza de... Sí, mira, era yo. Sí fui yo, bebés. ¿Por qué? I don't know. Maldito internet, maldito GTA. A veces falla bien feo. Ay, mi voz está horrible. Falla horrible, bebés. No sé por qué, la verdad. ¿Qué hará? O sea, ¿por qué? O sea, te pago mis 500 pesos. Desconectado. Hasta desconectado ya de Xbox Live. Fíjate. A ver, vamos a conectarnos. No sé por qué me desconectó, la verdad. Si soy un buen jugador. No, ya está atorado. Salió. Ay. Conéctate a Xbox Live. Tan, 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 tan. A ver, déjame conectarme, Xbox Live. A ver si me deja conectarme esta shit. ¿Por qué me desconectó? La verdad no desconozco por qué me habrá desconectado. Tu consola no puede conectarse. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo internet? Ah, se fue el internet. ¿En serio sí se fue el internet? Sí, se fue el internet, chavos. Eso es lo que pasó. Es neta. O sea, es neta esto, Telmex. Se fue el internet. Les voy a enseñar una página de internet. Mientras, aquí en la web. Vamos a checar los correos, güey. Tenemos 20 correos. A ver. Alguien quiere conocerte. No. Por, no. No, un amigo, no. Roman, Roman. ¿Qué dice Romano? No tienes importantes, Roman. ¿Qué vas a contarle? Primo, me alegro mucho por ti. Imagino que Bruce estará fastidiado. ¿Perderse todos esos tríos? Jo, 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 jo. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, sí, me siento mejor. Gracias por tu ayuda para ser un psicópata manipulado. Buena suerte con tu intento de dirigir el mundo. No parece que vaya muy bien. ¿Campanas de boda? Vaya, tengo muchos correos que no checamos, eh. A ver, ¿qué hay en loveme.net? Quiero una mujerzuela. Vamos a quedar con Louchy. Mira, Louchy, quiero una cita contigo. Quiero una cita con Sobojue también contigo. Y quiero una cita con... Con... Aquí ya no hay más citas. Había una página que daba citas también. No me acuerdo cuál era. Weasel News. Los extranjeros nos odian. No, aquí no era. Autoroticar. Ver coches. Mira nada más. Deme ese. Ah, ese ya no. Este, no, no es cierto. Oye, ¿ves? Hasta aquí vamos a dejar el episodio de GTA IV Online. Al parecer, pues nos dejaron. El internet nos la jugó bien feo. No sé por qué. Después de eso ya ha gustado. Seguro de dejar su like. Suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Y yo trataré de arreglar este pedo con el internet. Cuídense éxito en todo. Recuerda, amigos. Lo más importante de este fucking world es... Sean felices. ¡Suscríbete al canal!